Bueno, no lo que aquí hoy nos toca. Y hoy nos toca, o ahora nos toca, justamente, aprender un poquitito más de francés. Vamos a hablar un poquito del transporte público. ¿Colectivé? No lo sé. Una de las dos. Sebastián Escolding, nuestro profe. ¿Cómo estás, Seba? ¿Parla o parla? Bonjour. Bonjour. Bondi. Bondi. No, 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 es acá. Bondi es au Brésil, ¿no es pas? Sí. Es brésilien, Bondi. Es Bondi. Ah, no, es... También sé que en algún lugar de Latinoamérica es... Opa, estaba hablando del cielo. En algún lugar de Latinoamérica es el camión. E incluso en Argentina también es el micro. Claro. Colectivo es como la palabra que encierra el tipo de transporte. Claro. Porque es un bus o un micro, un ómnibus también. Pero colectivo es que va para todos lados. O para todo el mundo. Y dicen que es invento argentino. Así es. Exacto. Pero, ¿qué más? Como de todo. En todo caso, preparé un pequeño vídeo, como de costumbre. Muy breve. Y después trabajamos para que sepan es... Esperamos, esperamos el colectivo. A ver. Vamos a ver. No, no, no. Los créditos, todo. Muy bien, muy bien. Yo demandé a Luciano un móvil para ir a la río. O sea, le pedí a Luciano un móvil para ir a exteriores. Y está de vacaciones, no responde. Y está de vacaciones. Así que tuve que... El que se va de vacaciones acá. Tuve que arreglármelas así. Pero muy bien, el 23. El 23 en Francia, no pensé que también había un 23 en Francia. Pero sí, en todas partes. Sí quiero por ahí hacer una acotación. A ver. Es lógicamente un truco. Se ve. Pero también quiero aclararlo porque normalmente en estos tiempos... C'est comme ça, ¿no? Por... Sí. Lo masque. Lo masque. Sí. Obligatoire. Así que... Bueno. Pero está bien. Estamos en una ficción aquí a ver. Está bien. Si vous voulez, on va directo a Oplac. Vamos directo a Oplac. Ah, directo a Oplac. Claro, vamos. Vamos, arranquemos. Tomemos el bondi de una vez porque si no... Ahí está. Ya estamos en esto, me parece. Sí, me perdí con las cosas. Bueno. C'est joliza, ¿no? Es lindo. Sí. Estamos en... El... Metrobus. Metrobus. No sé si en París tenemos algo por el estilo. Sí hay carriles exclusivos, ¿no? De voies, de bus. Pero no sé si hay algo así porque, bueno, son ciudades que ya están como más complicadas para modernizarse ese estilo. Sí, hay cada rato nuevos subtes. Bueno, entonces, Guayon, la que es que se... ¿Qué es lo que dice? La parada de colectivos. Ah, re. Claro. Claro. ¿Se acuerdan la semana pasada que dije cuando pasa un niño y escuchan que le dicen Arete? Arete, sí. ¿Qué significaba eso? Que era como este... Era un reto, ¿no? Era como vamos, vamos. Como cortala, como parar. Sí. En realidad, Arete, Sarete, con la guachillo, es parar. Entonces, está el parada. Tiene sentido. Claro, sí, sí. Arete es... Sí, Arete, claro, Arete, una cosa es Arete, que es la orden, y ahí es Are, porque no está como verbo, sino que está como sustantivo. Arete. Es el Arete de bus. Sí, perfecto. ¿Y a qué que tenemos? Respecto. O sea, ahí estoy dando una indicación, también todo con una mirada ciudadana. Claro. ¿Qué tenemos ahí? Sí, sí, en rojo. Claro, que hay que respetar la fila. ¿Y cómo lo dirías en francés? ¿En francés? Claro, sí. Así, ¿no? Ahí le leo. Respect le fil d'entente. ¿De nuevo? Respect. Cuando hay una Z, es porque estamos tratando de usted, ustedes, y se pronuncia como una E. Respecté. Ah, respecté. Respecté. La fil d'attente. La fil d'attente. Claro, yo en el video digo, j'attends le bus. Attendre, attendre, es esperar. Entonces, j'attends le bus, yo respecto la fil. Y esas cosas dije hoy cuando presenté el proyecto para la jornada, dije, vamos a ver algunas diferencias. En París, por lo menos, no quiero hablar de toda Francia, ni de todo el mundo francófono, pero esto de hacer una cola y que se respete el primero o la primera, no corre. Yo tenía un amigo, Bruno Stigarrilvia, que siempre me decía, no puedo creerlo. También, ¿por qué ocurre esto? Porque no solo se ingresa por la puerta delantera, se ingresa por las tres puertas que puede llegar a tener un bus. Entonces, ya veremos por qué. Mira, uno imagina que tienen todo controlado y que es mucho más ordenado. Pero bueno, así que igual está mal. Ya veo que la madame l'ambasatrice, la embajadora, me va a llamar. Paso a la suivante. ¿Vas a la siguiente? Acá. Mirá vos. Bueno, la, qué es que sé, la foto, no digo lo del texto, la foto. ¿Del colectivo? Un bus. Un bus. Un bus. Un bus. ¿Qué número? Esta está difícil, ¿eh? No enseñé nunca los números acá, pero... No hicimos todavía números. Hagan sus apuestas. Cinco, ¿no? No. Sancón. Sancón. Muy bien. ¿Y el nueve? Nueve. ¿Aplodicé, Silvuplé? Se fue. Te lo dijeron por la cucaracha. No, 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 no. Te lo dijeron por la cucaracha, a mí no me engañás. Es lo que Sebastián... No, no quiero decir algo de todo. No, si no me están hablando hace como tres minutos y estoy desesperado. No, es lo que me enseñó Sebastián. Bueno, bueno, perdóname. Yo no me acordaba. Claro. Y de hecho, a mí me gusta enseñarlo al nueve, para que lo aprendan los chicos, eso. Nueve, nueve, nueve. Como un perro, claro. Tipo como un perro, que les quede, que de último se imaginen que... No, eso. Bueno, acá tenemos dos cositas. Sí. Ahí no lo veo si estoy de cerca, pero... Le départ. Sí. Se entiende que es el... Le départ, el... O sea, tengo... Le départ es la destinación. Tengo de dónde sale... Sí. Y hacia dónde va. Y el destino. Ah, perfecto. De hecho... La partida, perdón. Sí, sí. La partida sería... Ahí está, claro. Buscaba ese término. Le départ. Yo pensaba... Le départ. Le départ. Le départ. La destinación. Desde adónde. La destinación. Sí, sí, sí. Pero lo pensaba también como de par, para aquellos que son viajados por los aeropuertos, es departure. Ah, departure. Es la misma. Eh, listo. Entonces, Osso y vos. A ver, la siguiente. Vamos para la siguiente. Aquí es la explicación de por qué no se respeta la cola. Porque, bueno, esta es una... Estamos trabajando también para Argentina, porque hay algún francés del mundo francófono que dice... Ma carte... Ah, es una... C'est une carte. Carjeta. Carjeta es carte. Sí. La sube, ¿no? Il faut la valider... Il faut valider votre trajet. Ahí se entiende. Sí. Hay que validar el trayecto. El trayecto. Y a lo que voy es que en... O sea... ¿Qué es votre trajet? Vot trajet. ¿Qué es? Vuestro sería. Vuestro. Ah, ok. Vuestro. Y además es eso, es... Hay una... Ahí estoy como reventado. La maquinita para validar no está solo adelante, por eso se puede entrar por atrás. Claro, por atrás. Ah, por eso se arman estos líos. No conseguí foto y no quise hacerla, pero... ¿Qué pasa cuando no se valida y se está arriba viajando, lo más pancho? Decolado. Ingenuo, claro. Decolado, pero ¿y cuál es el riesgo? Que suban quiénes. El chancho. Yo no lo quería decir. El guarda, el guarda. No, el inspector Clusot. Pobre. Pobre no. Honrada profesión la... Sí, pero se le dice así a la jerga. El inspector... Pero es inspector Clusot. Claro, pero no es... No es l'inspecteur. La figura es... Le controleur. Le controleur. Le controleur. La semana que viene, si todo va bien, vamos a ir en el subte también. Todo va bien. Bueno, pero en el colectivo mismo no se sube uno solo. Se suben por las tres puertas. Claro. No hay manera de escapar, así que validez vuestro trajet para viajar tranquilamente. Para viajar tranquilamente. Validez vuestro trajet. Ahí está. Bien. Qué ganas de bailar que me da esto. No sé si es una gangueta o qué. Puede ser una balsa, simplemente. Un balsecito, claro. Una cosa así. Suivón. El siguiente. A ver, siguiente placa. Ahí está vos. Acá. Ahí está. Los pasajeros. Sí, no parece ni bondi, ni micro, ni bus. No sabemos bien de dónde es. Sí, sí, sí. Que incluso con doble hilera hay acá algunos. Sí, algunos que hay. Así no llego. Pero bueno, le, lo dijo Javier, perdón. Voyeur. ¿Cómo es? Voyeur. Le voyager. 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 Le voyager. 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 Ahí vamos, la música va rapidísimo. Le voyager, el femenino supongo que será voyageuse, ¿no? Y después, los asientos, ce son les sièges. ¿Les? Sieges. 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 Ahí está, voyage, voyage. Bueno, algún día la voy a tocar aquí. Les sièges. Ah, le chauffeur. Le chauffeur. El famoso chauffeur, chauffeur, depéchez-vous le bus, que dans cette cafetière on crève de chaleur impresionante. Muy bien, muy bien. Ya sabemos quién es el que iba al fondo. Sí, señor, vos. Bueno, es, le chauffeur, tengo miedo que me digan, apura, y en femenino, porque también hay muchas conductoras, ¿no? Entonces es eso, chauffeur aparentemente ça existe, pero también se podría decir la conductrice. La conductrice. Claro, y ahí estamos más seguros. Que sería lo mismo que una... O sea, le chauffeur es el masculino, ¿no es cierto? Sí, y podría ser chauffeur, la féminin, le nom es féminin, o conductrice. Conductrice. Ahí escuché algo, no sé si lo pueden repetir. Ah, fue uno real. Ah, y me pueden mandar una... Un salido, ¿qué querés? No estaba previsto. De poco. Eso, ¿saben qué? Me quedé la semana pasada con ese, dije, me faltó esta. Es ne pa, o sea, como orden es ne pa claxone. Ah, claxone. Ah, claxone. Entonces, bueno, ahí que estamos. Así que bueno, por respeto también porque estamos acá trabajando y se escucha todo el ruido. Sí, sí. Bueno, aquí también, importante. Ah, una cosita, en el video yo saco la mano, así, de Atriki, para indicar. Es muy de Argentina. En Francia, más o menos... Paran solos. Más o menos que si ven que estás ahí... Paran. Deberían, por lo menos. Paran. También me ha pasado de estar con un cochecito de bebé y que... Abrime. Bueno, y aquí se atreven a ver... Indique que... A ver, déjame la posición. Indique que... Indique... Indique, a ver... Que... 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 Vos... Vos arrive... Vos arrive a votre destinación. A votre destinación. A votre destinación. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Como que le indique al chofer a donde voy. Así es. Voy para el abasto. Que ya se estoy llegando, entonces que me quiero descendre. Porque ahí me faltó. Monte. Je monte dans un bus. Monte. Et je descend du bus. Je descend. Descend. Claro, descend. Y... Vos... Ah, esto. Acá también estoy como con un huequito. No sé si es... Botón. Sonnerie. O sea, timbre no es. Si yo digo timbre, estoy diciendo estampilla. Sí. ¿No? Ah. Que es timbre también. Y el timbre de la casa, ¿cómo es? Yo diría que es... Sonnerie podría ser. Y si no, los... ¿Cómo se llama? El portero eléctrico. No dice primero A, segundo A, así. El cuarto B, el picnic. Sino que por ahí dice el apellido. O sea, tabuada. Ah, listo. Entonces, ya directamente tocas y decís, está tabuada. Así. Este... Bien. Y aquí, ya estamos terminando. Está en la última. Llegamos a... Y llegamos a la terminal. La destinación, ¿qué sería esto? La terminal, ¿no? La terminal. La terminal de bus. De bus. Y me gusta porque es en este tipo de palabras donde uno recuerda que viene del latín, porque suena re del imperio romano, terminus. Termus. ¿No? Así que... Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Hicimos un paseo por el transporte público. Me quedó una cosita. A ver, ¿qué te quedó? Lógicamente tampoco ya corre el boleto. No, ya no. Ya sé la carta. Sí. Si no, se cerré el ticket. Ah, también. El ticket lo composté. Sí. Que haga trick, trick, era composté. Si no, me equivoco. Bueno, pero está el ticket de los micros de larga distancia. Eso también puede ser. Sí, sí, sí. S'ambillé. 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 Exactamente. Bueno, también el ticket algo más. Bueno, Sebastián, gracias por este paseo, ¿eh? Una pequeña cosita. Diga. Mando un saludo de cumpleaños a mi señora esposa. Muy bien. ¿Hoy cumple? Sí, hoy cumple. ¿Cómo se llama? Mara. Mara. Es el cumpleaños, Mara. Es exclusivo para la televisión argentina. Sí. No es esa melodía, que también, yo a Yosani Bazar, pero hay una que me encanta cantar que no la cantan ni en Francia. ¿Vas a cantar? Yo la sé. Yo la sé, sí. Mirá, te estamos poniendo en el grafo. Va rapidísimo. Te digo, no la arruines, porque con esto... Perfecto, ya está venido bien. Feliz cumpleaños. Producción, Andrea lo va a entender, me falta un bouquet. Ay, sí. ¿Dónde está mi bouquet? Bueno. Bon aniversario, no veo lo plus encerro, que sé que el que fleur vos aporte le bonheur, que el año entierro sea dulce y leger, y que el anprochón nos soyan tus reuní, por chanter en coer, bon aniversario. Ah, qué rico, ¿sabes? De acá... Mara debe estar feliz. De acá al Opéra Garnier. Vos estás buscando festejar el cumpleaños. Una de dos. Estoy tratando de zafar el regalo que te había montado. No, zafar no. Una de dos. O estás buscando algo, o bien estás tratando de recomponer algo. Puede ser, todas, todas son válidas. Todas juntas me parece también. Bueno, le mandamos un beso a Mara, ¿eh? Le mandamos un beso a Mara. Y la compadecemos, ¿qué va a ser? Sí, sí, sí. No, no. No, mentira. ¿Habla francés Mara? Sí, obvio, ya vivió conmigo allá. Ah, vivió allá. Es el motivo por el cual yo viajé. Ah, mirá vos. Esa es la responsable. Es el Amurgo. Es el Amurgo. Muy bien, el Amurgo. Pepe Le Pou. Es él. Él es Pepe Le Pou. ¿Me siento? ¿Te acordás? Habría que ver cómo se llamaba eso en francés. Además estás medio vestido como Pepe Le Pou. Ah, es cierto. Hoy sí. ¿Me siento? Pepe Le Pou. El zorrino. No, esto es. Ah, ok. El zorrino. Bueno, ¿me viste? ¿Puedo decir la marca? A ver si me dan una camisa la próxima. Bueno, Sebastián, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?